Noticias a esta hora en la televisión pública. A través de un comunicado, Presidencia de la Nación acaba de informar que Agustín Rossi asumirá la jefatura de gabinete. Deja el cargo Juan Manzur, quien regresa a la provincia de Tucumán. En cuanto a Agustín Rossi, actual titular de la AFI, estará asumiendo el cargo el próximo miércoles 16.30 en casa de gobierno. Le tomará juramento el presidente Alberto Fernández. Les reiteramos, a través de este comunicado, Presidencia de la Nación informa que Agustín Rossi reemplaza a Juan Manzur en la jefatura de gabinete. Asume próximo miércoles 4.30 en casa de gobierno. Reiteramos, le toma juramento el presidente Alberto Fernández. En cualquier momento, más información. A las 12, segunda edición de Noticias.